de la breve intervención que hizo desde la cárcel donde se encuentra en momentos en los que tomaba conocimiento sobre la decisión del juez Amaru. Mi micrófono, pero ya está. Por respeto que me merecen mis colegas abogados de mi defensa técnica y los verdaderos magistrados que juran defender la ley e impartir justicia en estricto apego a la Constitución y a los derechos de los bolivianos que hoy son una minoría pero las hay, como los médicos que realizan el juramento hipocrático para salvar vidas, voy a hacer uso de la palabra en esta audiencia. He sido traída a este circo en la jaula en la que me encerraron ilegal y abusivamente hacen 682 días por un delito inexistente de terrorismo que hasta la CIDH ha reclamado al régimen del MAS. Esa era la parte de la intervención de Yanine Áñez desde la cárcel, Marcelo, donde hablaba de un circo, hablaba de los 682 días de encierro con detención que lleva ya desde el momento en el que fue detenida. Está usted con el abogado Alain Decanedo, es uno de los abogados de Yanine Áñez que justamente hablará acerca de qué significado tiene ahora el conocer un nuevo proceso por la vida ordinaria contra su defendida. Adelante, por favor. Sí, evidentemente, Carly, buenas tardes al país. Nos encontramos con uno de los abogados de la expresidenta Yanine Áñez para conocer un poco la posición de lo que es el fallo del juez Marco Amaro de la Ciudad del Alto, que dictó que no sería procesada bajo juicio de responsabilidad, se declaró competente y prácticamente la deja para ser juzgada en la vía ordinaria. Doctor Canedo, por favor, ¿cuál es la posición de la defensa luego de este fallo judicial? Para nosotros muy lamentable, pero, perdón, buenas tardes previamente. Lamentable porque el Estado de Derecho prácticamente ha caído, por el caso de Yanine Áñez, ella merece ser procesada mediante juicio de responsabilidades. Así lo señala el artículo 184 de la Constitución Política del Estado y así lo señala también la ley 044, que es de juicio de responsabilidades. Entonces, fíjense que un juez, el de inferior jerarquía dentro del órgano judicial, se está y se ha rogado competencias que le corresponden nada más ni nada menos que al órgano legislativo y también al órgano judicial. El órgano legislativo, porque tiene que autorizar ese enjuiciamiento hacia cualquier expresidente del Estado, no solamente a Yanine Áñez, y al órgano judicial, que es la máxima instancia, obviamente a través del Tribunal Supremo de Justicia, y aquí un inferior, reitero, de la menor jerarquía del órgano judicial, le pide a los magistrados retirarse del caso de Sencata para él hacerse cargo de la decisión que se tenga en ese tema. Ahora, si bien ese es un fallo de primera instancia, ¿ustedes van a plantear algún recurso, van a apelar a esa decisión que usted la calificaba como ilegal esta mañana? Bueno, sí, porque, bueno, ese es el procedimiento, pero al mismo tiempo es una narrativa o es un debate falso, ¿no? Le digo por lo siguiente, y ponía muchos ejemplos, es como si yo fuera a comprar medicamentos a una carnicería y encima que obviamente me diga que no tiene medicamentos y yo tenga que apelar a la carnicería para que me venda medicamentos. No, mi lógica es cerrada, porque si yo quiero medicamentos tengo que ir a perforarme a una farmacia. En el caso de Yanine Áñez es lo propio. Entonces, no se va a recurrir obviamente a estas instancias ordinarias, pero para demandar que ella tiene que ser procesada mediante juicio de responsabilidades. Asamblea Legislativa, Tribunal Supremo de Justicia, eso es lo que manda la ley, porque de lo contrario entramos obviamente en un caos. Reitero, la inaplicabilidad o la inexistencia del Estado de Derecho. Ahí está, Carly, le agradecemos al doctor Alain de Canedo. Esa es la posición, prácticamente rechazan lo que es la decisión judicial del juez Amaro y de la Ciudad del Alto. ¿Alguna consulta, Carly, en el estudio? Sí, una última pregunta. El abogado Alain de Canedo también lo ha advertido hace algunas horas de que este fallo en un futuro podría ser declarado nulo de pleno derecho. ¿Hay ya alguna estrategia internacional o de qué forma, cómo considera él de que los actuados que ahora se desarrollen en el marco de este proceso en un futuro puedan ser declarados nulos? Por favor, nos consultan desde el estudio. Este fallo del juez Marco Amaro podría tener una consecuencia en lo posterior tomando en cuenta que no se ha reconocido lo que ustedes dicen que le corresponde un juicio de responsabilidad. Así es, porque el día de mañana, tarde o temprano, este juicio va a ser declarado nulo. Si un juicio no se lleva conforme a lo que mandan las leyes, tanto en instancia nacional como internacional, el día de mañana va a quedar sin efecto. Y las víctimas, reales víctimas de tal nulidad, serían las de Sencata, que tanto obviamente demandan y con todo derecho justicia. Se está básicamente atentando contra estas personas. Es una especie de revictimización. Porque un juicio mal llevado, llevado a capricho, a simple criterio de decisión política, no jurídica, demandará el día de mañana su nulidad tal como le he indicado. Hacelo Lobo. Muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Marcelo Lobo. Gracias a usted por la espera. Y al doctor Alain de Canedo, en torno a una noticia que, si es duda, también ha traído un sinnúmero de repercusiones. Greta Zambrana, el gobierno a través del ministro de Justicia tiene otra visión de lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que ha dicho Iván Lima después de conocer la decisión del juez Amaru? El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, en una declaración que hizo en una de las mañanas, ha calificado como histórico el fallo del juez primero cautelar de laito, Marco Amaru, al indicar que había rechazado el incidente de las víctimas y el declararse competente para juzgar por la viva ordinaria a la expresidenta Yanine Áñez por el caso de Sencata, y no así como indicaban los entendidos en la materia bajo un juicio de responsabilidades. Lo que ha ocurrido el día de ayer me parece que es un hecho histórico. La justicia boliviana, a través del juez primero cautelar penal del alto, ha determinado que es competente para conocer el caso de la masacre de Sencata con relación a la ex senadora Áñez y ha notificado al Tribunal Supremo para que le remita todos los antecedentes del proceso de juicio de responsabilidades que se tramitaba ante la Asamblea Legislativa. Nosotros a fines del año pasado ya le pedimos al Senado, al presidente Luis Adolfo Flores, que remita los sobrados al Tribunal Supremo. Eso ocurrió el año pasado y ahora el Tribunal del Alto ha notificado o está notificando al Tribunal Supremo para que se acumulen todos los antecedentes en el alto. Esta decisión del juez cautelar del alto es histórica porque nos marca el inicio de un proceso ordinario por las masacres de Sencata y seguramente los recursos que pueda plantear la ex senadora Áñez y otros sujetos procesales serán objeto de revisión en un debido proceso por diferentes instancias. Por el momento, la decisión que debe cumplirse es que la ex senadora Áñez sea investigada en un proceso ordinario en la Ciudad del Alto y esperemos que en los próximos meses, a más tardar tres meses, tengamos ya un juicio oral, público y contradictorio en la Ciudad del Alto por las masacres de Sencata. A ver, son más de 21 pedidos que hay de juicios responsabilidades en la Asamblea. Esos pedidos tienen que ser tramitados en la Asamblea, en el Tribunal Supremo y tendrán un curso diferente. Cada caso es diferente y cada caso tiene particularidades que marcan un diferente proceso. La oposición, a través del diputado de Comunidad Ciudadana, Alberto Astorga, ha emitido un criterio totalmente diferente a lo que dice el Ministro de Justicia. Astorga ha indicado que la decisión de la justicia de llevar a un juicio ordinario a Yanine Áñez es un golpe no solo a la justicia en general sino a la Asamblea Legislativa también que tenía la tuición indicada de definir un juicio de responsabilidad. Por lo cual, Astorga ahora ha cuestionado que un juez que califica de corrupto usurpe funciones y ningune a la Asamblea a la tribuna y a la competencia que correspondería según lo que él indica al Legislativo. Es un nuevo golpe a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claramente están ninguneando a la Asamblea y al mismo tiempo están violando la Constitución Política del Estado. El gobierno en contuvierno con la justicia están realizando un golpe a la Asamblea Legislativa a través de un juez que ha sido detenido por favorecer a feminicidas. o sea, a través de un juez corrupto. Es realmente indignante lo que está ocurriendo en el país cuando la expresidenta constitucional Janine Áñez como manda a la Constitución Política del Estado debería ser procesada por juicio de responsabilidad. Una vez más, la justicia que es totalmente afín al movimiento al socialismo ningunea y realiza un golpe a la Asamblea Legislativa. Un juez corrupto ha usurpado funciones y ha ninguneado a la Asamblea Legislativa. Alguien que ha sido detenido y que en este caso ha favorecido a feminicidas. Es realmente indignante. Es así como actúa el movimiento al socialismo y esta justicia podrida. Por su parte el diputado oficialista Liz Adolfo Flores ha indicado que la Comisión de Justicia del Legislativo aún espera la respuesta a la nota de consulta enviada que se había realizado al Tribunal Supremo de Justicia sobre la proposición acusatoria contra la expresidenta Janine Áñez en el caso de Sencata y Sacada. Por lo cual Flores habría insistido e indicado que la Comisión debe sesionar nuevamente y debatir los argumentos para poder cerrar este caso que han denominado juicio de responsabilidades. Vamos a tomar también decisiones seguramente las próximas semanas. Vamos a evaluar y vamos a debatir sobre los dos requerimientos cuatro requerimientos acusatorios de juicio de responsabilidades que están todavía en la Comisión. Por lo tanto se deberá en el futuro próximo la próxima semana tendrá que tomar también una decisión. Nosotros de todas maneras hemos enviado una nota en consulta al Ministerio Público al Tribunal Supremo de Justicia sobre el proceso sobre el proceso de desencata y sacada. Estamos esperando la respuesta sobre la nota de aclaración que estamos solicitando como comisionista. Todavía no hemos tomado decisión como mayoría de la comisionista. Seguramente cuando evaluemos el tema vamos a responder y elevar un informe a la Asamblea Legislativa pero se tiene que si se lo va a archivar y si se va a rechazar se tiene que fundamentar ¿no es cierto? Y seguramente lo vamos a hacer la comisión con la fundamentación necesaria. No olvidemos que los jueces que han definido procesar por la vía urinaria la principal fundamentación es que no existe documento de autoridad sea judicial ¿no? u otra que haya sido electa constitucionalmente o un nombramiento constitucional de la señora Áñez. Cambiamos ahora al ámbito informativo y nos vamos hasta la ciudad de Santa Cruz pues es un verdadero calvario el que deben vivir todos aquellos litigantes o abogados que intentan ingresar memoriales para el sorteo de causas en la justicia de Santa Cruz. Nuestra compañera de trabajo Gabriela Linares se encuentra allí muchas gracias Gabriela por la espera decíamos que es realmente un calvario una odisea la espera después de lo que sucedió en el Palacio de Justicia y en la plataforma que fue totalmente destrozada quemada el centro de operaciones del centro de cómputo que recepciona los memoriales se ha trasladado hasta otro lugar de la ciudad capital y es allí justamente hasta donde llegan litigantes y abogados para formar parte de una larguísima espera esperando de que sus memoriales y diferentes recursos puedan ser ingresados adelante Gabriela por favor así es Carly este es el panorama que se puede observar a esta hora de la tarde largas filas en el juzgado familiar y laboral de la calle Celso Castedo y Avenida Beni ellos están desde muy temprano haciendo filas para presentar lo que son los memoriales y también solicitar el tema de los antecedentes recordemos que esto es parte de la descentralización que se debió debido a la quema de la plataforma sin embargo vamos a hablar con los litigantes quienes son los que están desde muy temprano señor buenas tardes estamos al vivo cométenos ¿por qué las largas filas? ¿qué las has dicho? lamentablemente la falta de organización del tema del poder judicial en hacer sufrir a toda la población inclusive a las personas de escasos recursos económicos a las personas discapacitadas lo tienen en pleno sol esperando por 3, 4 horas para presentar un simple memorial lo cual eso denota la falta de organización de la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia ¿esto se ve a falta de funcionario? ¿muy lenta la atención? ¿debido a que...? Falta de funcionario solamente están asignando un funcionario para recibir un simple memorial como decía hace un momento debe organizarse porque esto denota la falta de agilidad y de falta de voluntad para atender y dar agilidad en los procesos judiciales ¿esa esta situación porque prácticamente pierden 3, 4 horas al día? evidentemente perdemos todo el tiempo en venir a hacer una fila que no debería llevarnos más de 10 minutos sacar una cédula de la entidad tarda 30 minutos en cambio presentar una memoria nos tarda 3 a 4 horas y perdemos el tiempo de aquí en la ciudad Señor coméntenos ¿cuánto tiempo lleva en la fila? como 3 horas estoy en la fila ¿qué trámite tenía que realizar usted? voy a ingresar simplemente un memorial sí un memorial voy a ingresar y lamentablemente pues no estas son las consecuencias de este gobierno este desgobierno que tenemos en otro país creo que se está agarrando con nuestra situación aquí en Santa Cruz entonces nosotros queremos pues que se nos dé solución de una vez por todas entonces mire estamos en una ciudad tan grande y aquí son como 4 funcionarios que nos están atendiendo a la población que está viendo la gran cantidad ¿cuál es el oficina estaba en plataforma del Palacio de Justicia ¿era lo mismo a la espera? no, era más rápido eran unos 15 minutos 20 minutos ingresábamos la documentación ¿el juicio total? exactamente pues aquí nos pagan el tiempo que tenemos aquí parado nosotros el perjuicio sobre todo ¿no? sí señor también ¿cuánto tiempo ya lleva? ya 2 horas 3 horas es una vergüenza de verdad son incompetentes son 3 ventanillas que tienen que atender atienden el rehab memorial demanda nueva y otro a trámite la verdad que una falta de respeto al pueblo cruceño y a todos los abogados digamos ¿capacitación en los funcionarios o dónde estaría el problema según su punto de vista? yo creo que el presidente de la corte va el encariado debería poner orden porque organizar falta organización más que todo ese sería el problema muy amable esas son algunas de las molestias de las personas tanto litigantes como juristas que están en ese lugar esperando 3, 4 horas Carly como le comento mire usted esta es una de las filas recordemos porque al otro lado al lado izquierdo tenemos otra fila de más o menos una cuadra y todo el mundo está molesto porque como dice nadie nos devuelve el tiempo perdido es importante destacar Gabriela que en materia judicial hay plazos que vencen ¿no? hay plazos que vencen y si la fila llega por ejemplo 1, 2, 3 cuadras y usted llegó a las 4 de la tarde y no ingresó su trámite está en serios problemas pues insisto los plazos en materia judicial vencen y con eso puede estar usted jugando con la libertad de mucha gente o puede estar causando problemas en trámites que tendrían que demorar 10 o 15 minutos como decía uno de los abogados que ahora deben además esperar por largas horas en el lugar a la espera la desorganización total después de lo sucedido en el Palacio de Justicia una ciudad como Santa Cruz que tiene más de 2 millones de habitantes tiene solo 3 o 4 funcionarios en ventanilla para recepcionar memoriales y para solicitar antecedentes realmente una situación vergonzosa que ojalá sea atendida por el Consejo de la Magistratura y por la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz quizás no saben que hay mucha gente a 40 grados de Justicia